Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de esta conferencia que se titula Minorías y Pueblos Indígenas como Grupos Vulnerables. En el primer panel de esta sesión, que se titula La Jurisprudencia del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Protección de Minorías y Pueblos Indígenas, Redefiniendo la Noción de Vulnerabilidad, participarán el señor Manuel Ventura Robles, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la señora Grain McMorrow, abogado y miembro suplente de la Comisión de Venecia en representación de Irlanda. En el segundo panel de esta sesión, titulado La Protección de las Minorías y Pueblos Indígenas a Nivel Nacional, Casos de Estudio, participarán, presentando la experiencia de Ecuador, el juez de la Corte Constitucional de Ecuador, señor Francisco Butiña Martínez, y presentando la experiencia de Brasil, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil y miembro de la Comisión de Venecia en representación de dicho país, doctor Ricardo Enrique Lewandowski. Comunicamos a todos que la ponencia que verseaba sobre el caso de Bolivia, a cargo del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, no podrá tener lugar en atención a que dicha magistratura comunicó a la organización de esta conferencia que en razón de imprevistos de último minuto, el presidente, Bacarreza Morales, tuvo que excusar su participación, excusándose y expresando las disculpas del caso. Esta tercera sesión será moderada por el ministro del Tribunal Constitucional de Chile, doctor Gonzalo García Pino. Damos comienzo entonces a las presentaciones de esta tercera sesión con la ponencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor Manuel Ventura Robles. El señor Ventura Robles fue vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013 y también secretario adjunto de la Organización de Estados Americanos en el año 1979. Muy buenas tardes, señor presidente del Tribunal Constitucional de Chile, señor presidente de la Comisión de Venecia, señores miembros, ministros del Tribunal Constitucional de Chile, compañeros colegas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amigas y amigos todos. A manera de introducción, permítaseme decir que el principio de protección a las minorías encuentra su fundamento en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Por su parte, el artículo 1.1 de la Convención dispone que todos los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A su vez, el artículo 24 estipula que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, desde el año 1984, la Corte Interamericana señaló, respecto al derecho a la igualdad, que éste se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce del derecho que sí se reconocen a quienes no se consideran impulsos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se corresponden con su única e idéntica naturaleza. Esta opinión de la Corte fue en la opinión consultiva OC4 de 1984. Casi veinte años después, la Corte, en su opinión consultiva número dieciocho, consideró que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al Just Cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico, todo el andamiaje jurídico nacional e internacional y es un ejemplo fundamental que personas, que permee todo el ordenamiento jurídico. Hablemos ahora un poco sobre la prohibición de la discriminación. En cuanto al concepto de discriminación, cabe tomar como base las definiciones contenidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo ya citado 1.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Para concluir que discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en los motivos prohibidos que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma respecto a la obligación de los Estados de respetar y garantizar sin discriminación los derechos reconocidos en ese tratado, sino que garantiza el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que se apruebe, pues protege el derecho a la igual protección de la ley de modo que veda también la discriminación derivada de la desigualdad proveniente de la ley interna o de su aplicación. La Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando a la misma no tiene una justificación cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable. Cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Además, la Corte ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera van a ir dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de yure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades o en perjuicio de determinación de determinado grupo de personas. Esto implica el deber esencial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o a que ciencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Tomando en cuenta los criterios de interpretación estipulados en el artículo 29 de la Convención Americana y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Corte ha considerado que la interpretación, que al interpretar la expresión cualquier otra condición social del artículo 1.1 de la Convención Americana, debe elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado según el principio de la norma más favorable al ser humano. Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el referido artículo, no son un listado taxativo o limitativo, sino meramente enunciativo. La redacción de toda norma deja abierta los criterios con la inclusión del término otra condición social para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. En términos generales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, se ha referido al principio de no discriminación y a la obligación de protección de minorías en relación con tres temas, a saber, pueblos indígenas y tribales, minorías raciales y minorías sexuales. A continuación, estudiaremos los dos primeros temas señalados anteriormente en algunos de los principales pronunciamientos del tribunal al respecto. sobre pueblos indígenas y tribales. Tal como lo señaló el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Gonzalo Trindade, los seres humanos de forma individual y colectiva han surgido como sujetos de derecho internacional. Los derechos protegidos revelan una dimensión individual y una colectiva o social, pero son los seres humanos miembros de esas minorías o colectividades quienes son en última instancia los titulares de esos derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó esta postura en las sentencias sin precedentes. El primer pronunciamiento de este tipo emitido por un tribunal internacional en el caso de la comunidad Mayanna Sumo Aguastini versus Nicaragua en el año 2001. en el que se protegió el derecho de propiedad de las tierras conforme al artículo 21 de la Convención de Derechos Humanos de las tierras de los miembros de la comunidad indígena. Al analizar el contenido de alcance del derecho a la propiedad privada previsto en el artículo 21 como ya dijimos de la Convención en relación con la propiedad comunitaria de los miembros de comunidades indígenas la Corte Interamericana ha considerado la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentran por lo que tales vínculos deben ser salvaguardados. En consecuencia en diferentes casos la Corte ha determinado la responsabilidad internacional de los estados involucrados por la violación entre otros de este precepto. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que dentro del derecho internacional en general y en el derecho interamericano específicamente se requiere de protección especial para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plena y equitativamente con el resto de la población. Además quizás sea necesario establecer medidas especiales de protección para los pueblos indígenas a fin de garantizar su supervivencia física y cultural un derecho protegido en varios instrumentos y convenios internacionales. Tal y como se ha señalado anteriormente el abordaje de la Corte respecto a los casos relacionados con los pueblos indígenas y tribales se encuentra íntimamente ligado a tres temas centrales el derecho a la propiedad privada derecho a la tierra los derechos culturales derecho a la identidad cultural y recursos efectivos protección judicial. La temática de los derechos de los pueblos indígenas y tribales ya ha sido abordada en esta presentación al hacer referencia al caso Alebuto al caso Mayana Sumo Aguas Tigni contra Nicaragua y está también tratada en el caso Alebuto contra Surinam Yaqueaxa contra Paraguay y la comunidad indígena Chamocasec contra Paraguay. Aunado lo expuesto con anterioridad cabe agregar a lo señalado por la Corte recientemente en su sentencia en el caso Norín Catrimán y otros dirigentes miembros y activistas del pueblo indígena Mapuche versus Chile. En este caso la Corte ha tomado en cuenta que la etnia se refiere a comunidades de personas que comparten entre otras características de naturaleza sociocultural tales como afinidades culturales lingüísticas espirituales y orígenes históricos y tradicionales. Dentro de esta categoría se encuentran los pueblos indígenas respecto de los cuales la Corte ha reconocido que tienen las características propias que conforman su identidad cultural tales como su derecho constitucionario sus características económicas sociales sus valores y sus costumbres. El artículo 1.1 de la Convención Americana proscribe la determinación en general e inclusive e incluye categorías prohibidas de discriminación tomando en cuenta los criterios desarrollados anteriormente esta Corte deja establecido que el origen étnico de las personas en esta categoría protegida por la Convención es una categoría protegida por la Convención en consecuencia ninguna norma de decisión o práctica de derecho interno sea por parte de autoridades estatales o por particulares puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su origen étnico ello es igualmente aplicable a que de acuerdo con el artículo 24 de dicho tratado se prohíbe la discriminación basada en el origen étnico proveniente de la ley interna o de su aplicación de acuerdo con lo señalado por el tribunal los estereotipos constituyen preconcepciones de los atributos conductas papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado asimismo la corte ha indicado que las condiciones discriminatorias basadas en estereotipos socialmente dominantes o socialmente persistentes se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades asimismo la corte ha considerado que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas que debe ser respetado en una sociedad multicultural pluralista y democrática esto implica la obligación de los estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o puedan incidir sobre su vida cultural y social de acuerdo con sus valores usos costumbres y formas de organización en el mismo sentido el convenio número 169 de la OIT reconoce las obligaciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus pueblos de sus propias instituciones y formas de vida y de un desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven vamos a hablar ahora sobre las minorías raciales como hemos señalado anteriormente la corte ha sostenido que el artículo 1.1 de la convención americana que establece la obligación de los estados de respetar y garantizar el pleno derecho ejercido en los derechos y libertades ahí reconocidos sin discriminación alguna es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado es decir cualquiera sea el origen o la forma que asuma todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la convención es per se incompatible con la misma por otro lado el artículo 24 de la convención consagra el derecho de igual protección de la ley y es aplicable en el caso de que la discriminación se refiera a una protección desigual en la ley interna o su aplicación recientemente en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica operación génesis versus colombia la corte se refirió a la obligación de garantizar los derechos sin discriminación señalando que el artículo uno uno de la convención antes mencionado es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y dispone la obligación de los estados parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna es decir cualquiera sea el origen o la forma que asuma todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados por la convención es per se incompatible con la misma los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas esto implica el deber especial de protección que el estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia crean mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias por otro lado la corte reiteró que mientras el artículo uno uno se refiere a la obligación general del estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la convención americana el artículo veinticuatro repito protege el derecho a igual protección de la ley es decir el artículo veinticuatro de la convención americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado sino en lo que respecta a todas las leyes que pueda que apruebe el estado en su aplicación en otras palabras si un estado discrimina en el respeto o garantía de un ser de un derecho convencional incumple la obligación establecida en el artículo uno uno y el derecho sustantivo en cuestión si por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la convención americana asimismo este tribunal ha reiterado que el derecho internacional de los derechos humanos no sólo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias sino también aquellas cuyo mandato impacto sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas aun cuando no se pueda aprobar la intención discriminatoria así como también ha expresado este tribunal los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto y están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en las sociedades en perjuicio de determinados grupos de personas recientemente la corte tuvo la oportunidad de referirse al tema de la discriminación racial en el caso en el caso personas dominicanas y haitianas expulsadas de la república dominicana contra este país en este caso el tribunal constató que los hechos del mismo se insertaron en un contexto en que la república dominicana la población haitiana y las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios inclusive por parte de autoridades lo que agravaba su situación de vulnerabilidad dicha situación que se vincula con la dificultad de quienes integran la corte perdón la dicha dicha situación que se vincula con la dificultad de quienes integran la referida población para obtener documentos personales de identificación además la corte verificó que al menos en la época de los hechos del presente caso durante un periodo cercano a una década a partir de 1990 la República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis individualizado de haitianos y personas de ascendencia haitiana que obedece a una con desconcepción discriminatoria en relación con este tema y específicamente ligado al derecho a la nacionalidad la corte reiteró en su sentencia en el caso de las niñas Jean y Bocicu versus la República Dominicana que el principio de dicho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los estados al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos además los estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos los niveles en especial en los órganos públicos y finalmente deben adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas la corte también ha establecido que los estados tienen la obligación de garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación independientemente del estatus migratorio de una persona en un estado y dicha obligación se proyecta en el ámbito del derecho a la nacionalidad conclusión de estas palabras por otra parte dentro de la evolución jurisprudencial de la corte interamericana hemos analizado como los artículos 1.1 y 24 de la convención establecen la obligación del estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la convención resguardando igual protección de la ley a las personas y protegiendo de esta manera a minorías que son y pueden ser discriminadas como ya lo había mencionado anteriormente la jurisprudencia de la corte también ha indicado que en la actual etapa de su evolución del derecho internacional el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del just cohen es decir es una norma imperativa de derecho internacional a la cual no pueden oponerse normativas de derecho interno muchas gracias creo que cumplí con los 20 minutos muchas gracias señor juez bueno como ha sido la tónica le pedimos al presidente del tribunal constitucional don Carlos Carmona que le haga entrega de una medalla de reconocimiento por su participación en esta conferencia y antes gracias 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 gracias